Hola a todos, nos encontramos en la sede central de la BATI, que queda en el partido Vicente López, en el barrio de Florida. Ahora están viendo la clase de adultos y juveniles, que estamos acá los lunes, miércoles y viernes a la noche. Como verán, estamos trabajando con bolsas, con guantes de foco, con acuabat. En esta parte de la clase lo que están viendo es todo entrenamiento de lucha, lucha deportiva, se trabaja con todos los protectores necesarios para poder hacer esta actividad. Les comento que, bueno, soy parte del cuerpo técnico de la selección argentina, estoy en el ITEN o en la especialidad de ruptura de habilidad, el cual el año que viene en Alemania vamos a participar en el campeonato mundial que se va a hacer en Alemania. Las actividades de la BATI este año fueron muy, muy numerosas, sinceramente. El colorario fue, uno de los colorarios fue el campeonato panamericano que se realizó en la ciudad de Santo Brasil, el cual la BATI llevó sede central, ocho representantes, de los cuales se han sacado ocho medallas de oro, dos de bronce y una de plata. En el mundial de Alemania nosotros vamos a también incorporar o ser parte de la selección argentina con tres competidores, Delfina Muniz en lucha, Sabonín Gozano Rodrigo en formas por equipo adulto masculino y Melinda Alderete en forma de lucha femenino. La BATI es parte de la Alianza Argentina Taekwondo y TF, AATI, la cual con el maestro Eduardo González, que es séptimo Dan, que está en la zona de Escobar, estamos trabajando en Alianza, la cual también el alumno, el competidor Valentín Farías, clasificó para el mundial de Alemania en la categoría de forma individual. La Alianza Argentina Taekwondo y TF tiene varias sedes también en el interior del país, una es en la provincia de Neuquén, que está el bus Sabon Pablo Arias, con una nutrida escuela, que en el mes de julio fui a dar clases y a tomar examen para colores. La actividad de la Alianza también apoyando a ese instructor, yo estoy viajando tres veces al año, por lo general es en el verano, fines del verano, en invierno y el próximo mes de noviembre voy a estar de nuevo yendo un par de días a Villa Langostura a dar clases y a tomar exámenes también de colores y este año también tenemos exámenes de edades. En lo que respecta a la Alianza, la Alianza tiene varias sedes, en Capital Federal, en el Club Ferrocarril Oeste, también en el Barrio de Congreso, después en Gran Buenos Aires tenemos sedes en Escobar, Villa Rosa, en Olivos, en Acasuzo, en San Martín y también tenemos otras sedes en el Barrio Norte de Capital Federal. Bueno, cerrando la nota, sinceramente es un honor para nosotros estar en el primer programa de Taekwondo Argentino, estamos muy contentos y queremos darle toda la mejor a Alejandro y a su equipo por este nuevo emprendimiento y darle la oportunidad al Taekwondo Nacional, tener un programa es inmensamente contento, no estamos todos contentos y sinceramente estar en el primero ni que hablar, estamos muy contentos. Así que bueno, espero que próximamente estemos en alguna nota y bueno, la mejor de toda al equipo.